¿Por qué siempre estás escribiendo? Es que estoy terminando un libro. Es la historia de un hombre que está buscando a la mujer de sus sueños. Creo que ya la he encontrado. Ella es la mujer de sus sueños. Él le va a poner los cuares. La pregunta es ¿por qué? Ocho de cada diez hombres quieren ser infiel. Ey, seis los están haciendo en este momento. Usted no entiende, ¿verdad? Esa no es tu esposa. A dos de ellos van a agarrar de muy mala manera. Pero el único que va a descubrir la verdad es alguien que está infiltrado en el mundo de los infieles. La infidelidad es la estabilidad del matrimonio. Salud. Las mujeres siempre creen que uno le está pegando los cuerdos. Ábrelo. O sea que si no se lo pega, está dejando de gozar de grato. Tenemos una cita. Esto está más enredado que el Medio Oriente. Dale, entren todas. Quítense los zapatos y los brasieres. Quiero que me escribas un libro. ¿Qué está pasando aquí? De por qué los hombres son infieles. Ah, pero son dos. ¡No! 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 ¡No!